Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez en esta ocasión para darte la bienvenida a nuestro nuevo curso de Responsive Design. En esta ocasión este curso nos va a permitir realizar un sitio web desde cero partiendo desde unas plantillas prediseñadas y el sitio va a ser de tipo Responsive o sitio responsivo o adaptable. Este curso es un complemento para el curso de HTML5 que hemos finalizado hace poco y a la vez también va a servir como complemento de los cursos de CSS3 y Javascript que estamos siguiendo en estos momentos en www.video-tutoriales.net y de lo cual disfrutan nuestros suscriptores Premium. Bien, entonces, las herramientas que vamos a utilizar en este curso de Responsive Design van a ser las siguientes. Vamos a utilizar como editor el Dreamweaver CC2015. Lo estoy utilizando a la vez con el curso de AJAX y GQuery, pero tú puedes utilizar cualquier editor. En este caso puedes utilizar cualquier editor. Pasa que al utilizar el Dreamweaver CC2015 me da unas ciertas características que no me da, por ejemplo, el editor de Visual Studio o el editor de Webmatrix, como bien me sugería en estos días el amigo Andrés de Argentina. Puedes utilizar cualquier editor que te permite escribir código HTML5 y te haga sugerencias para que tu codificación sea rápida y eficaz. Particularmente, no estoy muy familiarizado con el Sublime Text, el editor que utilizan por lo general muchos diseñadores web y por eso no lo estoy utilizando. Entonces, prefiero que si lo conoces, utilices el Sublime Text, ya que para este tipo de cursos quizás sea el más ideal para desarrollar sitios web con estas tecnologías. Dreamweaver, como bien sabrás, es un editor de texto precisamente para crear páginas web y bueno, si nos va a permitir realizar el trabajo al igual que lo permite el editor de Sublime Text. Vamos entonces a comenzar nuestro curso y a ver cómo reestructuramos las herramientas. Pero inicialmente, lo que necesitas es un editor de texto y en mi caso, para el recorte de las imágenes, voy a utilizar el Fireworks. Las imágenes te las voy a suministrar. ¿Ok? Bien, entonces aquí tenemos el Dreamweaver. ¿Sí? Entonces, para ello, para utilizar el Dreamweaver, podemos crearnos, si así lo deseas, un nuevo documento HTML. Podemos, incluso, crearnos acá una carpeta como la hice en estos momentos. La puedes grabar en el HTDocs del Xchamp, como viene siguiendo en el curso de GQuery. Para sincronizarla y crear el sitio desde aquí, desde Dreamweaver. O podemos, también, crearnos un documento nuevo. Vamos a crearnos aquí un documento nuevo, HTML. Ok, el te dice acá, la forma del título de documento. Vamos a colocarle de una vez, mi cartera de clientes. Y le dices crear. Aquí tenemos el documento HTML de nombre, mi cartera de clientes. Podemos hacer lo siguiente. Vamos a ver la vista código. Aquí lo tenemos. Y acá tenemos la plantilla básica de un documento HTML. De igual forma, podemos guardar este archivo. Guardar como. Vamos a hacer lo siguiente. Lo tenemos aquí, en HTDocs. Me creo una carpeta de nombre Responsive Design. Y lo voy a llamar Index. Entonces, para evitar el utilizar sitios por acá desde el Dreamweaver, acá en este caso, en el curso de AJAX con GQuery, si fue necesario realizar un sitio de nombre AJAX Query y el sitio se llama curso AJAX Query. Pero, en esta oportunidad, no va a ser necesario, debido a que podemos directamente irnos acá y abrirlo en el navegador. Sin necesidad de utilizar un sitio en Dreamweaver. Recordemos que los sitios en Dreamweaver los podemos utilizar siempre que vayamos a utilizar tecnologías del lado del servidor. Como en este caso, puedes ver los archivos del curso de AJAX con GQuery, que son archivos que terminan en PHP. Entonces, esto ya está configurado. Aquí tenemos simplemente el Dreamweaver, utilizándolo como un editor. No es necesario crear un sitio, ya te lo he comentado. Y vamos a ver entonces las dos plantillas que tenemos en el Fireworks. Aquí te puedes dar cuenta. Le doy gracias al amigo Hernández, Héctor Hernández, que me ayudó con la parte del diseño. Inicio, Inicio, Servicios, Nosotros, Contacto. Aquí tenemos tres íconos para las redes sociales. Javier Martínez Sistema, Soluciones de Diseño para su Negocio. Tenemos estas tres opciones. Diseño Web, Diseño Gráfico, Producción de Video. Y Servicio de Diseño, un texto cualquiera. Nuestros clientes. Podemos crear acá una galería de nuestros clientes. Por lo menos estos cuatro que ves aquí. Y la parte final desde el Blog, Contacto y el Boletín Informativo para Suscribirse. De todas formas, aquí también tenemos, esta es la versión para lo que corresponde a un diseño web convencional. Y nosotros tenemos que irla adaptando. Tenemos también por acá una plantilla, que es la plantilla tipo móvil. Donde tenemos lo mismo, pero viéndolo desde la óptica de el sitio web finalizado, pero en un móvil. ¿Sí? Entonces, son los mismos datos, pero adaptables. Entonces, vamos a tratar de guiarnos por la plantilla principal inicialmente. Y luego, utilizaremos las imágenes que ya las tengo recortadas, para poder utilizarlas dentro del proyecto. Muy bien. Vamos entonces a Dreamweaver nuevamente. Acá donde me dice Meta Shardset UTF-8, que es lo que viene por defecto. Yo voy a continuar y voy a seguir colocando lo siguiente. El Content. Y acá dentro del Content, voy a utilizar el Width igual Device Width. Esto es importante colocarlo al inicio. ¿Sí? En la etiqueta Content de la zona Meta. Luego, puedo colocarle acá un punto y coma y decirle Initial Scale igual 1.0. Bien, entonces allí con eso, ya tenemos la zona de Meta y el Content. El Width, Device Width, trata de decirle al HTML que se adapte al dispositivo donde se está visualizando. Vamos a la zona del Body. Ahora, aquí, a esta zona del Body. Y comenzamos entonces, ve, Cibernauta. Esta zona que ves aquí, en el Fireworks, que dice Javier Martínez Sistemas, esa la podemos comenzar aquí a colocar con un H1. Entonces, acá, H1. Javier Martínez Sistemas. Cierro mi etiqueta H1. Pero, nota que acá en la imagen tenemos Inicio, Servicios, Nosotros y Contacto. Por lo general, esta zona de acá arriba, que lo ves como un menú, las zonas de menú se utilizan con un div y con listas no ordenadas, siendo cada una de estas opciones List Items. Entonces, nosotros, viendo que es una barra de navegación, vamos a utilizar una etiqueta de HTML5, que es la etiqueta NAV, arriba del H1. Entonces, NAV, y vamos a cerrar de una vez el NAV. Acá, iría entonces un div. Este div lo vamos a llamar Contenedor. Y le vamos a decir que es una clase Contenedor. Todavía no tenemos la parte del CSS, que al final es lo que le va a dar estilo a esto y es lo que le va a dar el orden que se necesita. Inicialmente, cuando estamos trabajando con HTML, colocando las etiquetas, no se va a ver con el aspecto que en realidad uno quiere. Uno tiene que hacer los ajustes luego con el CSS. Entonces, como te había dicho, esta zona de aquí es un NAV, pero a la vez es un div, que ya hemos declarado acá como Contenedor. Si nosotros guardamos aquí, y queremos visualizar cómo va quedando, mira, aquí tienes mi cartera de clientes, ahora debería salir el H1. Aquí está, Javier Martínez, Sistemas. Entonces, como te das cuenta, estamos utilizando el Dreamweaver simplemente como editor. Vamos ahora a crearnos la lista, esta lista, Inicios, Servicios, Nosotros y Contacto. Esta lista la vamos a crear dentro del div, ul, y le vamos a colocar una class para formatearla posteriormente. A esta class la vamos a llamar ListaNav. Así. Cerramos acá el ul, y acá adentro vamos a crearnos unos ListItems. Ok. Pero nota que cada ListItem suponte, como tenemos acá, Inicio, vamos a colocarle de una vez aquí, Inicio. Este ListItem es un menú, una zona de menú, es decir, cuando le des clic allí, él debería presentarte la página del inicio, que sería este índex, Servicios, la zona de servicios, Nosotros y Contacto. ¿Sí? Aquí tenemos Servicio de Diseño, tenemos Nosotros, que sería la parte de Nuestros Clientes, y bueno, Contacto acá, en esta zona. De todas maneras, esto vamos a irlo organizando poco a poco, y vamos a colocar acá un enlace, un href, porque vamos a necesitar que él vaya a una zona determinada. En este caso, vamos a colocarle el numeral, y cerramos antes de cerrar el li, slash a. Entonces, aquí tenemos Inicio, y las otras tres opciones. Aquí tenemos, Servicios, Nosotros y Contacto. Entonces, nos vamos acá, Servicios, Nosotros, y Contacto. Acá lo tenemos. Bien, entonces, en este primer video, ya hemos visto cómo crear nuestro primer documento. Ya hemos visto qué es lo que necesitamos hacer, por dónde nos vamos a guiar, desde aquí, desde el Fireworks. Entonces, que estamos viendo cómo va a ser el diseño final de nuestra web. Y hemos comenzado con el h1 y el nav, la zona del nav. Ya el nav, sí es una etiqueta nueva en HTML5. Revisemos aquí, arriba debe quedar una lista, refrescamos, que es la lista del div, una lista no ordenada. Ya esto, que está acá, se le va a dar formato con hoja de estilo encascada, con CSS. Y para eso, vamos a realizar un documento aparte, pero cuando ya tengamos finalizada la estructura total de lo que son todas estas zonas que vamos a organizar aquí. Entonces, hasta los momentos, nuestro sitio web va de esta forma, codificado en HTML5. Te mando un abrazo y nos veremos en el video número 2 de esta serie. Hasta entonces.